¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! La verdad es que para mí es un honor y estoy emocionado de estar aquí con mis compañeras Muchos, muchos, muchos años, gracias a todos los medios de comunicación por vivir y tomar esta nota La verdad es que es una persona que ya está en la historia, en la historia de México, en la historia del mundo En la historia de la lucha libre porque quiero presentar que Pález es campeón mundial Y la verdad para mí, pues, es un gran orgullo como muchachoro Que estén con nosotros, así mismo también la bella, muchos años, muchas gracias Y yo, ahí la reconocí muy jovencita, cuando había en Azteca, precisamente, cuando subían los mexicanos Se sentaron los mexicanos Se ve que ellos llegaron al mundo de aquí, se sentaban, cruzaban los pies, cruzaban las manos, y ella chiquilla, danzando relato a un lado de ellos. Muchos años también, lucharon internacional, varias veces campeón mundial. Y una señora de la madresa también. Muchos años también, y yo de la profesión, ya en el colegio, ya en el colegio, ya en el colegio, estaba en la empresa, y ahí nos llegamos a ver, ahí la conocimos, y pues también campeón mundial, nacional, igualmente, que en el colegio de Brasil es ya de las irmas. Y la verdad, la compañera Lola González, la compañera Lola González, la compañera Lola González, H-África, y ella fue la segunda en la Sudáfrica, como luchadora, y la verdad es, pues, ¡qué les puedo decir!, una gigante berlima de la lucha libre, un ífono de la lucha libre, 63 años, como refe profesional activo. Y me refiero a nada más o nada menos al señor Cautil. Quisiera otro plato. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video